Música Por platicar en la lectulia, hablando mal del gobierno y de las lluvias de campo. Yo que os digo, que no tener sino que dormir, sin nada esperar de los otros. Había salido andando desde la edad de Llega de Asoa, solo, sin equipaje, para no despertar sospechas. La bufanda acogida bajo las solapas y la boina bien encajada. Pues pase por mí. El francés se arrancó de inmediato, aunque todavía dio lugar a que el novelista, el carabinero, se quedaran mirándose entre sí un revísimo instante de comprensión. Bueno, esto le pasó a Pío Baró. Lo habían prendido los requetes, para ellos era Domín Pío Baroja. Nuestra lucha es el antecedente, lo que luego será la verdad de Murcia. Pues ahora viene el poema dedicado a Federico. Al pie mismito de la misma sierra, Federico, por donde van y vienen los recos duendes que a la noche tienen, donde la muerte y sus caballos cierran. Al pie mismito de la misma guerra, a matarte los asesinos vienen. Verdes y de claros arroyos cristalinos. Dos pastores sus penas acompasan, juntamente, ambos con el son del agua. Dícense los amores, cállense los suspiros, y las fieras del monte silencian sus afanes por escuchar tan extremado acorde. Desalineados. Un atazo, una pluma y unos petalos. Muy bonito, muy bonito, muy bonito. Con otros compañeros de vida, Miguel eludió atravesar la calle mayor del pueblo. En su final se ubicaba la aduana. El ayuntamiento y la iglesia, pegados, en sus principios se hallaban. Más allá de la raya, pensaría aún a este lado de la caballana, tan sólo habría una caminata hasta Moura. Pero hay ojos que, pareciendo ver, no hacen sino ignorar qué es aquello que ven. Porque, al cabo, si los ojos que miran y ven no saben, maestro, de nada les vale ver. El haber navegado es el segundo. Y no hay más que decir para quien sepa gobernar el timón o hinchar las velas. San Juan de la Tierra. Evidentemente me acuerdo de la biografía de Gerald Brennan, que ya ha sido citado aquí. Pues no saldrían muy bien parados, pero tienen que pensar la época en que vivieron, ¿no? Esto es un ensayo mío que escribí hace tiempo sobre este problema de los poetas soldados, como Walter Rolais, por ejemplo, en Inglaterra. Por ejemplo, un amigo mío a quien el poema está homenajeando, homenajeando Pelocito, con un nombre verdadero, de la mano y chicas para muchos. Pero fue curioso, que dejó cócate en una. Gracias por ver el video.